Luis Soto en línea, buenos días Luis, bienvenido a Luis. Buen día Martín, buen día Martín. Después de lo de Nora, vamos a hablar de Roa, que incluye tres de las cuatro letras de Nora. ¿Vos te acordás de Augusto Roa Bastos, que fue un extraordinario escritor paraguayo? Sí. Vivió entre nosotros exiliado por el asunto de Stroessner. Bueno, hoy vamos a hablar de otro Roa, no de Bastos, de otro palo. Él es de espada porque labura al lado de Bañeto y sobre todo de oros, porque vamos a hablar de un gran negocio que se ha mandado. Hace un par de semanas se corrió la Maratón de Buenos Aires. Ex peronista, ex peronista. Ahora te lo voy a detallar eso. Un negocio de Roa, que es el dueño, aparece como el dueño, de una empresa que se llama Ñandú, que organizaba maratones, dicen que sin fines de lucro. Bueno, acá es otra cosa. Aclaro, para el que no lo sepa, que Ricardo Roa es el editor general de Clarín. Bueno, la inscripción para la Maratón costaba 45 lucas a los nativos y 80 dólares a los extranjeros. Corrieron 25.000 tipos, que además pagaron un 15% por la inscripción online, que estaba a cargo de una empresa, Ticketar, que curiosamente es de Rui Roa, hijo de Ricardo. Bueno, la ganancia, dice la Nación, osciló entre 2.500 y 3.000 millones de pesos. Para que se realizara la Maratón, Jorge Mitre, jefe de gobierno, autorizó el corte de 16 calles y avenidas Martín de la Ciudad y movilizó más de 100 agentes de policía. Queda clara la discriminación, ¿no? Para juqueños, guastafaltecos o estíope, el que ganó era un estíopo. Que vengan a hacer atletismo, se autoriza que durante más de 5 horas se bloquee el tránsito a lo largo de 21 kilómetros. Para los compatriotas que reclaman por el despojo del derecho básico afectado por el ámbito... Ahí se cortó. Ahí se nos fue la imagen. Venía lindo, Luisito, vamos todavía. Yo me imagino a los pobres jubilados dando vuelta. Sí. Y no podían bajar a la calle porque no se puede, porque está la policía. Y estos tipos cortan la calle durante 12 horas. Bueno, el domingo pasado nosotros tuvimos que interrumpir la masa de gente que pasaba. Era impresionante. Sí, claro. Horas. 6 horas de interrupción. Impresionante. En kilómetros de calles, ¿eh? No es una cuadra, no es callao y... Es una maratón, son 42 kilómetros. Callao y Rivadavia, no. Son 50 cuadras, no sé, mil cuadras, qué sé yo. Y cada 10 cuadras es un kilómetro. Pero esto, estamos acostumbrados a esos despropósitos. Sí. ¿Estábamos con Luis? Luis, en medio del maratón se cortó. No nos dejaron avanzar. Bueno, la cosa es que este fue un negocio monstruoso, pero con la descalada colaboración de la municipalidad que discrimina directamente entre los nuestros y los que vienen a ser men sana y corpores sano. Hay una nueva maratón lista para este mes. Y con un aumento, claro. Ahora, los argentinos tendrán que pagar 55 lucas y los extranjeros 90 mil. No, de 90 dólares. Pregunta. ¿Va a repetir el apoyo Jorge Macri sin justificarlo ante el Consejo Liberante o ante los ciudadanos? Bueno. Roa recuerda, una y otra vez, acá viene lo que vos decías, Martín, su arranque periodístico como redactor del Descamisado. ¿Te acordás? La revista de Montoneros, organización en la que él militaba hasta el 76. Sí. Una de las cosas que se jacta es que él estuvo presente cuando Firmenich entró y dijo, a Rucci lo matamos nosotros. Ah, mira. Uno se pregunta, ¿quién le renovó a Firmenich ahora la patente y lo ubicó otra vez en el escenario político saliendo a enfrentar a Villaruel? ¿Quién? ¿Con qué representatividad? ¿Y a cambio de qué? Cierro el paréntesis. Con una trayectoria parecida a la de la Burrich, yo creo que se habrán tomado algún mal vez juntos, Roa ha intentado analizar aquellos días turbulentos y, a través de distintos pases mágicos, armó una teoría que podría llamarse de un demonio y medio. ¿Te acoló de los dos demonios? Él hace un demonio y medio. Hace exactamente un año fue entrevistado por Feinman, Eduardo Feinman. ¿Cómo ves a Milley? Le dice. Entonces empieza el robo a decir disruptivo, cierto desequilibrio, va desgranando hasta que de pronto llega la palabra. Es un lunático. ¡Guau! El otro, imaginate, se queda enloquecido porque ya había un título para él y para todo el resto de los colegas. Y repite, un lunático, bueno, lunático para la Real Academia es alguien que parece locura, no continua, pero con frecuencia. Pausa, lunático, repite Feinman, y roba, ¿qué se juega? Dice, lo que rega era un lunático. ¿Lo comparás? Dice el otro, no, 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 pone el freno ahí. Bueno, ahora, es terrible, oíme, la elección de considerarlo lunático, y sobre todo el paralelo con López Rega, son de una tremenda contundencia, o no. No hubo ningún rechazo, ningún comentario, como con los que se dedican habitualmente a la gente del palo, a uno a los del palo libertario y a cualquier periodista. El otro día, no sé si leyeron, Fopea y la Asociación de Periodistas, cuestionaron en la Cámara de Diputados la agresión permanente injustificada del presidente. Ataque respaldado en las redes sociales por la banda de fanáticos intolerantes que maneja Caputo. Bueno, es el mismo que lo que será con el corte de las calles. Para los negocios de roba, vía libre, toda la ciudad a su disposición. Para jubilados y argentinos que sufren, leña sin asco. Para Clarín, viva la libertad, carajo. Para los críticos, cárcel y palos. Roa cuenta con impunidad absoluta. Un amigo que maneja el humor lo explicó con un juego de palabras. Roa pertenece al círculo Roajo. Es intocable. Es intocable. Te doy una última declaración de Roa que te demuestra lo de Luga. Dice Roa, le cabe un grave reto a la prensa. El mundo cambió y se requiere transformar el negocio de raíz. No es nada de eufemismo. El objetivo es preservar el negocio. Algo que Mañeto logró. En Clarín, desde la apropiación ilegal del papel prensa. ¿O no? Así es. Ahí empezó el imperio. Ahí empezó el imperio. Estaban releyendo. La prensa, le entregaron papel prensa en el 78. A él, a Mañeto, a Mitre. Vos sabés que 38 años después, un juez, Julián Ercolini, consiguió, consagro, digamos, el sobreseguimiento de todos, sobre todo el de Mañeto. Obviamente. Obviamente. ¿Qué tal? La madre de todas las derrotas. Te voy a contar una anécdota de los Roa. Dale. Cuando vino de gol, Perón mandó recibirlo como si fuera él. Sí. Y entonces la juventud peronista, de capital, fue a la casa de la mamá de Roa, que era profesora de francés, para que les enseñara a decir bien la marselleza. Qué grande. Así fue. Increíble. Él decía que la casa de él era una unidad básica en esa época. Así es. Así es. En fin, bueno. Roa no valió yo a Seferino Reato, que dice que el amigo Firmenich dijo todo lo contrario. Nosotros no fuimos. Nosotros no matamos a Rucci. Bueno, Seferino Reato es un escritor interesante porque solamente hace lo que le hacía a Lebede Victa. Claro. Oíme, también es curioso lo de lo que yo le llamo el demonio y medio. Como él tenía que justificar el cambio de camiseta, los dos demonios no, pero hizo una rebaja y lo dejó en un y medio. En fin. Martín, la seguimos. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Luis Soto, gran periodista, gran escritor además.